Música Volvemos a encontrarnos con Jade Joyería Y esta vez en una ocasión súper especial Porque se viene el Día del Padre ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy contentos de recibirlas nuevamente El shopping abrió las puertas de nuevo Ya Jade también está disponible nuevamente con normalidad Exacto, sí, súper contentos de recibirlos a todos Nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo Así que felices Hoy vamos a presentar el regalazo Como dijimos en Instagram Que es el reloj, ¿no? Es el mejor regalo que le podés hacer a papá Exacto, el regalo perfecto es un reloj Aparte es algo que te acompaña todo el día Te sirve para hacer algún deporte Para trabajar, a lo que te dediques todos los días Está bueno Y para eso también hay que pensar en qué actividad Suy papá, ¿no? Qué hobby tiene Para qué necesita el reloj Exacto, sí, veíamos varios modelitos Con todos estilos totalmente distintos Un Citizen todo de acero Con detallecitos en dorado Para un papá formal Un Casio Edifice Que es un reloj de malla metálica Con cronógrafo Un reloj Reebok Que es súper moderno Canchero, caja de acero Pero malla de caucho Flexible para el agua, para la pile O si no, un Caterpillar camuflado También súper moderno Pero con cronómetros Como para hacer alguna actividad física Que también está muy buena Están excelentes Y como si esto fuera poco La variedad que hay De cantidad de relojes Para elegir el que quieras Además, si te llevas un reloj Tienes un plus, ¿no? Exacto, por supuesto Acá siempre mimamos a nuestros clientes Así que con la compra De cualquiera de estos relojes De estas marcas Te regalamos O un vino O un organizador Para tus joyas Para tus relojes Tu celu Muero con ese regalo Es muy original Lo del organizador Para poner la mesa de luz Para tener en tu cuarto A mano Llaves Accesorios El reloj Y el celular Lo que uno necesita Los básicos Lo que necesitas Para salir a la mañana Ahí está en ese exhibidor Así no te podés olvidar de nada Me encanta Sin, y además Hay sorteo Por supuesto Como siempre Sorteamos un reloj Para un papá Moderno O para uno clásico El que el ganador lo elige Mirá, qué bueno Y además El organizador, ¿no? Exacto Por supuesto El reloj va con el organizador Regalito Como para que tengan Para su mesita de luz Me encanta Sin, y además Hay facilidades de pago Por supuesto Todas estas líneas de reloj Se pueden llevar En 12 o 18 cuotas Con máster o visa De cualquier banco Sin recargo Sí, muchísimas gracias Por habernos recibido Me parece que es un buen momento Para que te juntes Con tus hermanos Con tus hermanas Y hagas un buen reloj Una linda joya Es un lindo regalo También acá En Jalejollería Muchas gracias A vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video